Me llaman Procet, y soy el único que sabe lo que va a ocurrir. El alienígena más poderoso, el SEF Alpha, aún vive. Tuve una visión de lo que ocurriría. Si los SEF de fase 2 no consiguen terraformar un mundo debido a una intensa resistencia nativa, se inicia la fase 3. La fase 3 implica la llegada de un guerrero SEF mucho más avanzado y disciplinado directamente de la galaxia M33. Poco se conoce sobre los alienígenas de fase 3, pero aparte de algún rasgo de genealogía genética compartida con el SEF terrestre, es probable que sean totalmente diferentes a cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado hasta ahora.